Bueno, bienvenidos a esta clase de cambio climático. Hoy vamos a tratar un tema muy, muy importante y es qué podemos hacer frente al cambio climático. Y es que hoy como metas tenemos entender qué es la mitigación, y la adaptación al cambio climático y conocer qué acciones podemos hacer diariamente para mitigar el cambio climático. Entonces recordemos que en este momento nuestro planeta está sufriendo un calentamiento de hace muchos años debido a que los gases en nuestra atmósfera, los gases de efecto invernadero están muy concentrados, hay mucha contaminación de estos gases y lo que hace es que la radiación del sol se vuelva a, se queda atrapada en la tierra y se vuelva a calentar todo nuestro aire, haciendo que la temperatura sube. Eso es lo que conocemos como el efecto invernadero. Sí, gracias a esos gases nuestra tierra no se congela, pero eso como está tan concentrado, como estamos contaminando tanto, se está recalentando el planeta cada vez más. Entonces, actualmente esos gases de efecto invernadero están en un nivel que nunca antes en la historia habíamos tenido, en la historia reciente de nuestro planeta. Y ese nivel hace que nuestra tierra se caliente cada vez más. Entonces, desde los años, desde estos últimos 100 años, por ejemplo, hemos visto como la temperatura ha aumentado en todo el planeta y en el futuro va a aumentar mucho más. Estamos esperando que si no hacemos nada, como vamos en este momento, la temperatura de nuestro planeta pueda aumentar hasta 3 grados o hasta 4 grados centígrados en promedio. Así que todo nuestro planeta se calentaría de una manera exagerada y generaría muchos cambios. Por ejemplo, el nivel del mar podría aumentar, por ejemplo, podría dañarse muchos ecosistemas, podrían generarse muchas más lluvias y esto es un problema que debemos afrontar prontamente. Así que el día de hoy vamos a pensar qué podemos hacer contra el cambio climático. Entonces, primero vamos a hablar de dos estrategias. Perdón, de dos estrategias. Una es mitigar y la otra es adaptar. Entonces, mitigar es que vamos a evitar el cambio climático o a disminuir su efecto a medida que disminuyamos la contaminación que estamos generando al aire, es decir, que disminuyamos las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, cambiando las energías, por ejemplo, reciclando, por ejemplo, usando los bosques para capturar esos gases, ese carbono que estamos liberando a la atmósfera, son algunas de esas estrategias que nos ayudan a mitigar. Es decir, si nosotros logramos capturar ese carbono que está en la atmósfera, esos gases de efecto invernadero, vamos a evitar que ese cambio climático sea tan fuerte o incluso que pase a esa manera, a esa intensidad que esperamos. Y también tenemos la adaptación. La adaptación es que el cambio climático va a ocurrir o está ocurriendo, pero nosotros hacemos acciones para que la vida pueda sostenerse de una manera armónica con esos cambios. Entonces, algunos de esos cambios podrían ser, algunas de esas estrategias es generar nuevos productos que puedan adaptarse a las condiciones futuras, que podamos adecuar nuestros hogares, nuestras casas, a las nuevas condiciones climáticas, que cuidemos a las especies, animales y vegetales, a esas nuevas condiciones climáticas. Y todas estas estrategias son las que nos van a ayudar a enfrentar el cambio climático. Actualmente tenemos una meta, una meta de mitigación. Es decir, actualmente para evitar ese cambio climático lo que queremos hacer es reducir la cantidad de carbono en la atmósfera, reducir esos gases de efecto invernadero. Entonces, en esta gráfica lo que tenemos es una representación del carbono que está en la atmósfera. Este es el carbono que está en la atmósfera si seguimos como vamos, ¿cierto? Hacia el futuro, hacia el 2100 tendríamos este camino, esta cantidad de carbono y aquí hay una ruta azul que es la que si tomamos en este momento, empezamos a reducir el carbono, va a lograr a que el calentamiento de la tierra no sea tan exagerado, que el calentamiento de la tierra solo sea de 1.5 grados centígrados. Ya hemos llegado más o menos a los 0.8 grados centígrados, entonces vamos como por la mitad de ese calentamiento, así que hay que tomar acción lo más pronto posible. Entonces, ¿cómo podemos tomar un camino o el otro? Este camino actual, el que va a calentar la tierra de una manera mucho más exagerada, es el que se logra si no hacemos nada, si no tomamos acción. Los caminos intermedios se logran si empezamos a cambiar nuestras tecnologías y nuestras prácticas y nos adaptamos de una manera más suave al cambio climático. Pero este camino, esta ruta, que es la que necesitamos, es la que se logra con acciones de todas las entidades, acciones de todos los seres humanos y concentrándonos mucho en capturar el carbón, es decir, en quitar esa contaminación de la atmósfera y llevarla hacia otro lado, por ejemplo, capturarla en los árboles o en los suelos. Entonces, miremos que tenemos una meta muy importante, es que para poder lograr esto tendríamos que empezar a remover cada año 30 gigatoneladas de carbono. ¿Cómo que gigatoneladas? Una gigatonelada sería un millón de toneladas de carbono. O sea, si pudiéramos tomar ese gas y concentrarlo y pesarlo, pesaría un millón de toneladas y ahora multiplicamos eso por 30. Todo eso debemos remover cada año para lograr esta meta. Así que es bastante complicado. Pero hoy vamos a aprender algunas cosas que nosotros, como individuos, podemos ir haciendo para contribuir a que todo el planeta pueda lograr esta meta y así tener un futuro más armónico, más saludable para todos y para nuestro planeta. Entonces, primero hay que entender qué sectores, o sea, cómo es que nosotros los seres humanos estamos influenciando ese cambio climático. Entonces, aquí estamos viendo este cuadrito representa como toda la cantidad de contaminación de gases de efecto invernadero que están llegando a la atmósfera. Y cada división nos muestra la cantidad que es responsable cada sector de nuestra economía. Entonces, por ejemplo, el 22%, que es como casi un cuarto de toda la contaminación que genera el cambio climático, se debe a la agricultura, la ganadería y los cambios de uso del suelo. Por ejemplo, cambiar bosques a pastos, por ejemplo, el ganado. Todas estas acciones contribuyen un 22% a la generación del cambio climático. También tenemos la construcción, que es un sector muy importante, aunque aquí tiene una cantidad pequeña, digamos, en cuanto a todas las emisiones. Es muy importante la construcción porque dependemos de ella, dependemos de todos sus beneficios, pero la construcción depende del cemento y el cemento libera mucho, mucho carbono para su generación. Así que esto es lo que permite que este sector de la construcción esté aquí tan presente. También tenemos la industria, o sea, todos los productos que nosotros generamos, como necesitan ser transportados, como necesitan energía, también mucha de esa energía se genera a partir de quemar carbón o petróleo. Y esa quema de carbón o petróleo genera contaminación a la atmósfera que de nuevo contribuye a ese cambio climático. Entonces, miremos cómo la agricultura y la industria son dos fuentes muy importantes de contaminación, pero aquí tenemos una fundamental y es en las cuales nosotros ya empezamos a contribuir muy directamente y es en la generación de energía y de calor y en el transporte. Entonces, mucha de la generación de energía y de calor en el planeta funciona a partir de quemar carbón. El carbón es un mineral muy, muy importante que reserva mucha energía y que al ser quemado libera toda esa energía y permite que se puedan generar plantas eléctricas en todo el planeta. Y en sectores donde, por ejemplo, no pueden construir hidroeléctricas, que es lo que pasa en Europa, por ejemplo, el carbón es muy popular y es muy utilizado y eso genera mucha contaminación. Es un mineral muy potente, muy fuerte para generar energía, pero también genera demasiada contaminación. Y en el transporte, lo que todos sabemos, los vehículos utilizan petróleo, gasolina, y esa gasolina, al ser quemada, genera carbono y también contribuye mucho a la contaminación y al cambio climático. Entonces, miremos que hay muchas acciones que todos los seres humanos necesitamos hacer para nuestro modo de vida y que están contribuyendo a ese cambio climático. Así que, vamos a poner especial cuidado en qué cosas nosotros podemos participar, porque a pesar de que esto sea tan grande, a pesar de que influya en todo el planeta, nosotros como individuos podemos empezar a mover estas cosas. Entonces, vamos a ver qué acciones podemos tomar. Y es, por ejemplo, donde entra el ahorro de energía. Como les estaba comentando, todas las fuentes de energía contribuyen con casi un cuarto de toda esa contaminación que genera el cambio climático. Si nosotros empezamos a ahorrar energía, va a ser menos necesario quemar carbón, quemar esos combustibles para generar energía y vamos a generar menos contaminación. Entonces, aquí van algunos consejos que podemos tener en cuenta para disminuir ese consumo de energía y por ende esa contaminación. Lo primero sería desconectar. Muchos de los aparatos electrónicos que utilizamos hoy día se apagan pero siguen conectados. Por ejemplo, han visto los televisores modernos, uno los apaga y quedan con el bombillito prendido. Este modo sigue consumiendo energía y nosotros no lo estamos usando para nada. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de cuando podemos desconectar. También hay otros aparatos, muchos electrodomésticos que siguen conectados y están consumiendo energía. Lo que podemos hacer es desconectarlos cuando no los estemos usando o utilizar, por ejemplo, esas extensiones que tienen switch o reguladores que tienen switch. De esa manera, nosotros nos aseguramos de que no sigan consumiendo energía una vez nosotros no los estamos utilizando. También está apagar lo que no se necesite. ¿Sí? Nosotros a veces cometemos el error, yo por ejemplo cometo el error de que salgo de mi casa así de afán y dejo una luz prendida. Eso es muy malo porque sigue consumiendo energía que realmente no está siendo utilizada y eso implica quemar recursos, generar una contaminación que no es para nada necesaria. Entonces, tenemos que estar muy pendientes y apagar las luces cuando no las estemos usando, apagar los equipos que no estemos usando y concentrarnos en hacer un uso muy eficiente de nuestra energía. Una de esas formas de aprovechar, de usar de una manera efectiva la energía es aprovechar la luz natural. A veces, uno como que en muchos espacios ve luces prendidas de día y uno dice ¿pero por qué? Y es que no se aprovecha por ejemplo las ventanas. Yo sé que muchas casas de pronto no tienen la oportunidad de tener una ventana pero es mucho mejor utilizar esa luz natural y disminuir el costo de la energía que estar prendiendo bombillos en la mañana. Eso genera mucha contaminación porque estamos gastando energía que no sería necesaria. La luz del sol es muy fuerte, es muy sana y nos ayuda a realizar muchas actividades. Así que si podemos favorecer la luz natural, tener unas buenas ventanas, es mucho mejor que estar prendiendo focos incluso en el día. Otra cosa que podemos hacer es mejorar la tecnología que tenemos en casa. ¿Qué queremos decir con esto? Algunas tecnologías viejas, por ejemplo los bombillos anteriores, esos bombillos de tuxteno que tenían como un hilito que se prendía y genera todo ese calor, toda esa luz, en realidad desperdicia mucha energía. Actualmente hay unos bombillos que son los bombillos LED que utilizan mucha menos energía y que duran mucho más, así que generan menos contaminación y nos ayudan a que nuestra casa consuma menos energía. Pero también tenemos que tener en cuenta algo, a veces cuando los equipos están mal conectados o están deficientes o tienen cortos circuitos, también empiezan a consumir energía, así que es importante hacerle un buen mantenimiento a los equipos y revisar que no estén generando cortos ni ninguno de esos problemas porque empiezan a consumir energía además. Si nosotros adaptamos esa tecnología, revisamos qué es lo que tenemos en casa, podemos ayudar mucho al medio ambiente. También está el transporte. Quiero que piensen que cada transporte consume carbono, o sea, genera contaminación y también ocupa un espacio. En este diagrama podemos ver la diferencia de todo el carbono que son estos globitos que representan gramos de carbono por kilómetro y por persona y vemos cómo caminar no genera nada de carbono mientras que un carro individual convencional genera 243 gramos de carbono por kilómetro por persona. Entonces, miren que si nosotros podemos tomar mejores decisiones en nuestro transporte, podemos disminuir mucho la contaminación. Por ejemplo, el transporte público como el tren o el tranvía, miren todo lo poco que contribuyen a la contaminación en comparación con carros que van con una sola persona. Eso es otra cosa que podemos hacer. Los vehículos pueden compartirse y de esa manera disminuir su contaminación. Por ejemplo, si un carro ya van en vez de una sola persona a dos personas ya disminuimos ese costo, esa contaminación que se genera por llevar a una persona. ¿Cierto? Entonces, siempre que podamos optemos por un transporte público o por caminar o transportarnos en bicicleta ya que nos va a ayudar a disminuir la contaminación, a tener un mucho mejor ambiente, incluso a estar más sanos porque ese ejercicio también. Ahora, hay un punto muy importante y es la alimentación. O sea, la alimentación es una de las fuentes más importantes de contaminación porque tiene muchos procesos asociados que tienen que ver con la naturaleza. Por ejemplo, para generar alimentos a veces se tiene que cortar bosque, hay que realizar cultivos, hay que alimentar animales, hay que procesar, transportar, vender y empacar. Todo eso tiene procesos de contaminación y hay algo muy importante y es que los alimentos de origen animal tienen una gran cantidad de contaminación, en especial el ganado vacuno, la carne de res y es que las vacas en su proceso están generando, están liberando gases también de efecto invernadero, que es el gas metano y ese gas es muy contaminante. Entonces, nosotros como individuos ¿qué podemos hacer? si podemos por ejemplo disminuir el consumo de carne de res o cambiarla por otra carne más suave, digamos por ejemplo cerdo, pollo, aves de corral, peces también, disminuimos muchísimo la contaminación que estamos generando. No necesariamente es que dejemos de consumir carne, sino que disminuyamos su consumo o lo hagamos de una manera más responsable. de esa manera evitamos toda esa contaminación y si tenemos dietas que son principalmente de vegetales, vamos a tener una salud mucho más alta y también vamos a disminuir muchísimo hasta 10 veces más la contaminación que generamos solo por los alimentos que consumimos. Entonces, esto es un factor en el cual podemos influenciar todos. Si mejoramos nuestras dietas, podemos aportar mucho a que el planeta se mejore y el cambio climático no sea tan fuerte. También tenemos otra opción y es la siembra, el cuidado de árboles y vegetales. Y resulta que los árboles, como les estaba comentando, capturan ese gas de efecto invernadero que es el dióxido de carbono. Ellos lo utilizan por la fotosíntesis, lo utilizan para generar energía, alimento y para generar sus tejidos. Y resulta que cuando nosotros cortamos los árboles, lo que estamos haciendo es liberar de nuevo ese carbono a la atmósfera. Entonces, los árboles nuevos nos ayudan a capturar eso que se está liberando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Empezar a sembrar, a cuidar y a dejar crecer a los árboles. Hay un ejemplo muy bonito y es en la Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia se empezaron a medir cuánto carbono están capturando los árboles en el campus universitario y se dieron cuenta que sólo 2,644 individuos entre árboles y arbustos eran capaces de capturar 396 toneladas de carbono por año y el espacio es relativamente pequeño pero miren todo el aporte que hace el cuidar los árboles en mantenerlos en un buen estado y en hacer procesos de siembra adecuados. Estas especies que están en la universidad que es un espacio de hecho urbano imagínense todo el carbono que están capturando y toda la contaminación que nos ayudan a eliminar. Y hay otras acciones como por ejemplo la siembra de huertas que nos ayuda también a disminuir otros efectos nos ayuda a refrescar las ciudades a tener menos ruido menos contaminación y es algo que todos nosotros podemos hacer así que también los invito si pueden a empezar a cultivar sus propios alimentos a tener pequeñas huertas o jardines que nos ayuden a capturar ese carbono y a disminuir los efectos del cambio climático sobre nuestras ciudades. Y finalmente una última estrategia reducir reutilizar y reciclar ustedes lo conocen muy bien las tres R's y es que si nosotros reducimos lo que consumimos si reutilizamos todos esos materiales que están llegando como los plásticos y si reciclamos por ejemplo todos los componentes electrónicos todos los plásticos todos los papeles vamos a disminuir mucho la contaminación y vamos a disminuir el calentamiento que se está generando por la generación de todos estos productos. Entonces los invito a que tengan esto muy en cuenta a que tengamos estas prácticas muy presentes en nuestros hogares y a que sigamos aprendiendo sobre el medio ambiente sobre el cambio climático aquí en los Profes Melos. Entonces muchísimas gracias vamos a seguir aprendiendo y los invito a un recreo. ¡Ey niños Melos y niñas Melas ayúdennos a afrontar el cambio climático con responsabilidad humana! que que haremos con el mundo lo haremos más amable con los recursos que hay vamos a ser responsables acabemos con los hechos altamente reprochables no contaminemos tanto vamos a ser responsables cambiemos actividades aunque sean muy rentables a largo y mediano plazo vamos a ser responsables pensemos en soluciones más duraderas y estables y no en paños de agua tibia vamos a ser responsables mis niños los quiero mucho ustedes son adorables y nunca olviden que siempre vamos a ser responsables bueno y seguimos aquí con los Profes Melos aprendiendo de cambio climático y tenemos un invitado muy especial y es Sebastián Sebastián ¿cómo estás? hola profe ¿cómo va Sebastián? ¿bien o no? bien ¿y usted? ah muy bien afortunadamente Sebastián cuéntame ¿cuántos años tienes? yo tengo 10 años 10 años ¿y en qué grado estás ya? un cuarto o tres un cuarto ah perfecto y Sebastián cuéntame ¿qué es lo que más te gusta aprender y estudiar en el colegio? me gusta aprender muchas cosas sobre el futuro sobre el futuro o sea te gustan las ciencias naturales te gusta la tecnología te gustan las matemáticas sí ah perfecto sí señor y allá en tu colegio hacen cosas como para cuidar el medio ambiente sí hacemos mucho ¿y qué te ha gustado de esas actividades? cuéntame ¿qué han hecho? que hemos hecho como adentro de la institución hay muchas plantas sí entonces cuidan todas esas plantas sí ah perfecto ¿cómo ¿cómo hacen ese cuidado? las las regamos con agua y a veces sentimos su aroma ah bueno la apreciación de la naturaleza es muy importante porque nos ayuda a cuidarla mucho más eso está muy bien cuéntame de esas acciones así como para cuidar el planeta ¿qué has hecho de pronto en tu casa o qué consejos nos darías también a nosotros? que cuidemos mucho la naturaleza porque la naturaleza también siente vida ah exactamente y todos dependemos de la naturaleza somos también parte de ella muy bien Sebastián y cuéntame ¿viste toda la clase de hoy de cambio climático? sí señor perfecto y tienes como alguna duda algo que quisieras como aprender de más sobre todo esto de qué vamos a hacer contra el cambio climático no ah bueno entonces mira te voy contando nosotros todos los seres humanos siempre estamos como interactuando con nuestro entorno y todo lo que hacemos puede generar alguna parte de contaminación entonces es muy importante la conciencia que tú tienes por ejemplo y tu colegio también que están cuidando a los árboles ¿por qué cuidar a los árboles es importante? ¿por qué te parece que es importante para el cambio climático cuidar a los árboles porque te parece importante? porque ellos nos dan el aire exactamente entonces los árboles nos dan oxígeno también ¿has notado que debajo de los árboles hace más calor o hace más frío? no yo noto que hace más calor hace más calor debajo de los árboles cuando está así muy caliente el día y te haces debajo de un árbol ¿sientes que hace más calor o hace más frío? frío exactamente y es que los árboles nos ayudan a refrescar también el medio ambiente ¿sí? entonces si nosotros sembramos más árboles los cuidamos estamos contribuyendo a que ese calentamiento global también no nos pegue tan fuerte ¿cierto? y es que los árboles también están sudando todo el tiempo ese fresquito que uno siente cuando va como a los bosques cuando va a los pastos ese fresquito es como ese sudor esa evaporación que están generando los árboles entonces mira que nos ayudan en muchas cosas Sebastián cuéntame ¿qué te gusta hacer? a mí me gusta hacer mis tiempos libres estudiar y leer libros y leer libros ¿y de qué libros te gusta leer? ¿sobre qué temas? ¿de cómo funciona el mundo? ¡ah! muy bien muy bien o sea tienes una curiosidad científica muy grande ahí ¿cierto? entonces mira que todo nuestro planeta está muy muy conectado y nosotros a partir de aprender todas esas cosas es que podemos ayudar a que mejores ¿cierto? entonces hoy te voy a mostrar una cosita aquí tenemos hay un concepto que se llama huella de carbono ¿sí? y es que como te estaba contando todo lo que nosotros hacemos puede contaminar y puede generar ese carbono que va calentando nuestro planeta entonces la huella de carbono se refiere a cuánto carbono genero yo por mis actividades entonces te voy a mostrar aquí hay una aplicación de la universidad nacional que nos permite medir cuál es la huella de carbono dependiendo de nuestras actividades entonces vamos a hacerlo juntos ¿listo? sí señor listo entonces por ejemplo nos van a empezar a hacer unas preguntas nos preguntan ¿posees vehículo particular? yo no tengo no listo vamos a poner que no ¿utilizamos transporte público? sí sí muy bien ¿qué transportes ¿qué medios de transporte utilizamos? ¿bus o metro? bus listo a ver ¿qué tan lejos cuánto te demoras más o menos en ir a tu colegio o al sitio en el que vas en bus? por ahí 10 minutos por ahí 10 minutos listo pongámosle que son más o menos unos 2 kilómetros unos 4 kilómetros al día listo ¿hemos viajado en avión el último año? no listo y aquí preguntan este es un poquito difícil porque preguntan ¿cuál es el consumo de electricidad que aparece en la factura de los servicios públicos? bueno vamos a poner un valor ahí por inventar listo vamos a poner 100 pero cuando podamos revisamos la factura y ahí podemos ver cuánto nos gastamos en electricidad vamos a poner 100 listo y por ejemplo en tu casa hay pipeta de gas ¿usan gas natural o no utilizan gas? gas natural gas natural listo y pongamos que la factura es de 2 metros de gas natural vamos a poner poquito pues y de acueducto también pongamos unos 2 metros de acueducto y cuántas personas viven en tu casa Sebastián 3 personas 3 personas listo vamos a ver y ustedes reciclan en la casa sí sí señor ah bueno perfecto ¿sabes qué es compostar? sí señor sí y ustedes lo hacen no tanto no listo bueno para los chicos allí las niños y niñas melas que nos escuchan compostar es generar suelo a partir de los residuos orgánicos sí nosotros los apilamos en capas y eso permite que se vayan degradando y se vuelvan en nutrientes otra vez y eso permite generar abono a los suelos sí entonces eso nos permite pues ayudar también a la naturaleza tú tienes qué cantidad de correos hay en tu bandeja de entrada tienes correo electrónico no ah bueno vamos a ponerle que 10 listo bueno y vamos a calcular y aquí nos dice nuestra huella de carbono es 98 kilogramos al mes sí tendríamos que plantar 50 árboles para compensar toda la huella que se genera en tu hogar y necesitaríamos cambiar 105 bombillos sí entonces mira todos estos datos tan importantes de todo lo que nosotros generamos en nuestros hogares y nosotros cambiamos nuestras prácticas reducimos esto y ayudamos a que el planeta mejore Sebastián muchas gracias por llamar quieres darle un mensaje a alguien sí señor cuéntanos a mis amiguitos a mis amigos de la escuela y a mi profilía ah bueno un saludo para todos ellos muchas gracias por llamarnos Sebastián que sigas muy conectado con los profes Melos y que sigan todos muy conectados aprendiendo sobre el cambio climático vamos a tomar acciones hoy para tener un futuro mucho mejor ¿listo Sebastián? sí muchas gracias con mucho gusto que te vaya muy muy bien listo chao profe chao bueno entonces observemos todas las cosas que podemos hacer así que los invito a que mejoremos nuestras vidas y a que aportemos a mucho mejor planeta muchísimas gracias y sigamos aprendiendo con los profes Melos chao 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 chao